Futbolista muere tras desplomarse en pleno entrenamiento con su equipo. El delantero José Aldeán Oliveira de Jesús de On del club Bahía de Feria de Brasil murió durante el último entrenamiento de su equipo. Es con inmenso pesar que el Bahía comunica el fallecimiento de nuestro atacante, motivo de tanto orgullo para el equipo y para nuestra ciudad, informó en un comunicado el club de Feria de Santana, a 100 kilómetros de Salvador, la capital regional. Es con inmenso pesar que el Bahía comunica el fallecimiento de nuestro atacante, motivo de tanto orgullo para el equipo y para nuestra ciudad, informó en un comunicado el club de Feria de Santana, a 100 kilómetros de El Salvador, la capital regional. El futbolista de 36 años llegó a ser socorrido en la cancha del estadio Arena Cajueiro y trasladado a una ambulancia, pero su fallecimiento fue inevitable. Según la información conocida, el jugador se desplomó producto de un infarto. De On, como era conocido, fue un jugador ejemplar y siempre será recordado por todos nosotros, completó el Bahía. El futbolista llegó a defender al Bahía de Salvador, equipo que está en la primera división y a otros clubes del estado como Fluminense de Feira de Santana, Juacirense, Atlético de Alagonias y Jacobina. En la actual temporada, la sexta con el Bahía de Feira, De On tenía cinco goles en 23 partidos, el último disputado el sábado en la victoria por 1-0 sobre Potiguar, en una llave definida por penaltis y que clasificó a su equipo a los octavos de final de la Serie D.